Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Las usurpaciones de tierras en la macro zona sur han llegado a cifras que son realmente alarmantes Se dice que suben un 688% en el 2021 688% en el 2021 También se dice que el gobierno encabezado por el presidente Santiago Piñera está preparando un plan en base a inteligencia policial Ahora es grave 688% es una cifra demasiado alta Las cifras del Ministerio del Interior de los 427 casos de violencia rural en el primer trimestre del 2021 134 corresponden a toma de terrenos es decir, a violación de en el fondo y respeto absoluto de la propiedad privada en ese, en el mismo periodo en el de 2020 se registraron 17 casos es decir, en 2020 se registraron 17 casos de tomas de terreno en el fondo de robo en el fondo de robo de terreno no es así y el 2021 134 es decir, 17 suben a 134 El 8 de abril el nuevo imperial Carabineros desalojó por ejemplo el fondo La Engorda ubicado en el kilómetro 25 de la ruta S568 esto luego de que fuera tomado por una comunidad que colinda con el predio de 200 hectáreas dedicado al uso ganadero además de apropiarse de la casa instalaron lienzos que decían recuperación de tierras huizcayanca es decir, para ellos recuperar tierras para ellos robarse la propiedad privada que es de otra persona porque acá en Chile existe el derecho a la propiedad privada ellos lo dicen simplemente recuperación de tierra y recuperando la ñuquemapu horas después del desalojo un grupo de personas volvió a entrar al predio es decir les dio lo mismo que lo hubieran desalojado posteriormente volvieron a entrar al predio esta no es la primera vez que ese terreno es afectado por una toma el 10 de febrero carabineros llegó al mismo fondo con una orden judicial para desalojar a 15 personas que se habían instalado hacía casi un mes y el 6 de abril pasado cerca de 20 personas entraron al fondo San Jorge ubicado en el kilómetro 9 de la ruta R839S en Perkenco también instalaron un lienzo que decía recuperación terreno mapuche recuperación es decir robarse una propiedad ajena tomarse una propiedad ajena para ellos es recuperación de terreno mapuche si ustedes tienen una propiedad que arrendar o vender jalle propiedades quien de una forma rápida efectiva dinámica arrendará o venderá ya sea su departamento o casa rápidamente sin hacerlo perder tiempo ni dinero jalle propiedades cuando carabineros fue a desalojarlos se encontró con 16 encapuchados que los atacaron con elementos contundentes desde este año carabineros reciben casi a diario órdenes judiciales para desalojar predios usurpados violentamente por desconocidos a través de amenazas y robos según cifras del ministerio del interior de los 427 casos de violencia rural en la macro zona sur en el primer trimestre del 2021 134 corresponden a usurpaciones de predios en el mismo periodo del 2020 se registraron apenas 17 tomas de terrenos en el mismo sector es decir se ha producido un aumento del 688% de un trimestre a otro donde más se han registrado este problema es obviamente en la Araucanía región en la que se han detectado 129 usurpaciones o tomas de terreno en el primer trimestre de este año a raíz de esta situación hoy en esta etapa no es así se diseñó un plan específico contra las usurpaciones de terrenos por parte del gobierno en el que se espera este se espera que empiece a funcionar a operar a fines de abril esta iniciativa tiene por finalidad prevenir y disminuir las tomas de predios y permitir la siembra sin afectaciones a través de la coordinación con las policías en base a la información de inteligencia del sistema la idea es en base a a esta información identificar el mapa de las cuatro regiones cuáles son las zonas y fundos exactos que están siendo objetos de usurpación y tomas para prevenirlas en el caso de los predios que ya están tomados el objetivo es perseguir a los imputados puestos ilícitos y realizar los respectivos desalojos para levantar esta información trabajará el sistema de inteligencia en su conjunto compuesto tanto por los carabineros heroicos y por la PDI como por la agencia nacional de inteligencia pese a que continuamente se realiza trabajo de inteligencia en la zona con este plan se busca apuntar directamente a esta base delito e identificar los lugares más afectados considerando la exponencial alza de tomas que se han registrado en el primer semestre de este año esta medida es parte de una serie de propuestas realizadas por el delegado presidencial de la macro zona sur paulo urquizar que al parecer está haciendo su pega no como cristian vara que llegó y se fue a ocasiones inmediatamente al parecer paulo urquizar si está haciendo su pega tras realizar varios recorridos por la zona y reunirse con autoridades y actores afectados por la violencia rural la preocupación y por la fuerte alza del delito de usurpación de la macro zona sur asociada además a otros hechos de violencia es una prioridad del gobierno y la estamos enfrentando a través de la vía legislativa estableciendo penas privativas de libertad para los que delinquen hoy solo tiene pena de multa es decir si tú te tomas un predio hoy día solamente te multan entonces está tratando de hacer penas en el fondo privativas de libertad y con medidas preventivas y persecutorias en un plan concreto contra las usurpaciones que estamos elaborando y esperamos materializar a la brevedad dijo el delegado presidencial Urquiza según una información del gobierno la importancia de enfrentar este delito radica en la forma en que hoy hay grupos organizados que operan tomándose predios aprovechándose de las debilidades obviamente de la gente que no tiene cómo defenderse y también de la debilidad de la regulación actual y afectando el derecho de propiedad que es una de las cosas más importantes que tiene cada persona el derecho a su propiedad de las víctimas en las que muchas veces se ven intimidadas o violentadas afectando también la integridad física y psíquica de las personas en el marco de la denominada violencia rural en paralelo a la activación de este plan el gobierno impulsa un proyecto de ley que ingresó al congreso el 21 de julio de 2020 y todavía no sale para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación ampliar el periodo de flagrancia y facilitar la detención de los subantes y facilitar la detención de los ocupantes actualmente esta iniciativa se encuentra en el primer trámite constitucional en la comisión de seguridad pública del senado hoy con la usurpación hoy la usurpación está concebida como un ilícito que tiene como base la pena multas y no es un ilícito privativo de libertad la usurpación no violenta tiene una multa de aproximadamente 300 mil pesos 308 mil pesos a 514 mil pesos es decir las personas se toman un predio se instalan allí y reciben una multa que es absolutamente ridícula de acuerdo a la minuta del ejecutivo la falta como sanción implica que en la práctica se aplica lo perceptuado en el artículo 124 del código procesal penal esto es que cuando la imputación se refiere a faltas o delitos que la ley no sancionare con penas privativas ni restrictivas de libertad no se pondrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado con excepción de la citación así que de esta manera la autoridad policial ante una situación de usurpación de inmuebles no puede tener ni siquiera en flagrancia y eso también es lo que se quiere cambiar por eso ocurre esto en la práctica lo que pasa es que se hace la denuncia previa orden judicial salvo que exista flagrancia los carabineros van a desalojar la propiedad sin posibilidad alguna no pueden en ambos casos de detener una vez desalojados carabineros se van y vuelven a usurparlo jk juan carlos gómez escobar la propiedad la propiedad la propiedad ¡Gracias! ¡Gracias!